El nombre de esta idea, gritaste por última vez Fue tu convicción, lo que te mantuvo de pie La búsqueda de tu sueño, se convirtió en tu bebé Hasta el último suspiro, hasta dejarte la piel Maldito disparo, que te hizo caer Asesinos y detuvos, amparados por la ley Las mentiras que contaron, nadie las pudo creer El fuego de julio, pronto volvería a arder Grita alto, grita tan alto, que no se puedan callar Siembra de vida, la infancia perdida, la escuela de la libertad Grita alto, grita tan alto, que no se puedan callar Siembra de vida, la infancia perdida, la escuela de la libertad Cabeza de surco, intentaron silenciar Una vida de trabajo, que lucha por la libertad Las huellas que dejaste, nunca la borrar borrar Compañero, tu nombre, significa dignidad Grita alto, grita tan alto, que no se puedan callar Siembra de vida, la infancia perdida, la escuela de la libertad Grita alto, grita tan alto, que no se puedan callar Siembra de vida, la infancia perdida, la escuela de la libertad Grita alto, grita tan alto, que no se puede andar Siembra de vida, laase tendra, sin descartar Siembra de vida, la infancia perdida, la principles Sincronizaciónemplaria, la eyelids e Sal Peki